8 de la mañana con 35 minutos, estamos de regreso en ampliación de noticias, Fernando Carvallo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Y el viernes, en medio de los vaivenes de la discusión y acaloramiento del debate en el Congreso de la República respecto a la eventual vacancia del Presidente de la República, pasó completamente desapercibido el hecho de que el Ejecutivo había enviado, observada la ley sobre el retiro de aportes a la ONP. Es una amplia comunicación que está dirigida a Manuel Merino de Lama, Presidente del Congreso de la República, firmada por el Jefe de Estado, Martín Vizcarra. Y allí lo que se señala es que, evidentemente, no solamente tendría visos de inconstitucionalidad esta iniciativa, sino que además sería inaplicable en términos económicos y de forma. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo lograr un consenso entre el Congreso y el Ejecutivo en relación al retiro de aportes de la ONP? Más aún cuando se está discutiendo en una comisión en el Congreso una reforma del Sistema Nacional de Pensiones o el Sistema de Pensiones. Estamos con la economista Noelia Bernal, profesora de la Universidad del Pacífico, especialista precisamente en el sistema previsional, y a ver si damos pistas para lograr un acuerdo, porque esto lo tiene que entender la población, más allá de los criterios que utilicen los poderes del Estado en relación a la aprobación de esta iniciativa. Noelia, ¿cómo está? Bienvenida. Buenos días, Mónica. Gracias por la entrevista. A ver, ¿cómo logramos un consenso? ¿Cómo se puede, digamos, darle a la población un sentido de lo que debe ser el sistema de pensiones del Perú en general? ¿Cómo lograr que la gente entienda que efectivamente un proyecto de esta naturaleza, como está aprobado en el Congreso, si es que van por la insistencia, lo que lograría no solamente es un problema en la forma, sino en el fondo, sería inaplicable? Sí, Mónica. Mira, gracias por mencionar la palabra consenso. Creo que es algo bien importante que, digamos, que debemos tener en cuenta al momento de hacer políticas públicas en general y en particular políticas previsionales. En general, lo que observamos en tensiones en los últimos cinco o ocho años es una falta de consenso, una falta de capacidad de ponernos de acuerdo entre Ejecutivo y Congreso. Un ejemplo, la ley del 95.5, que también se aprobó por insistencia. Otro ejemplo, estas leyes de devolución también de lo que se ha dado dentro de los fondos de AFP. Y ahora esta nueva ley de devolución de aportes dentro de la ONP. Eso es lo que evidencia, como bien señalas, una falta de voluntad de ponerse de acuerdo. Quizás hay una preocupación de ambos lados, de una problemática que... Es legítima, ¿no? La preocupación es legítima. Exacto, pero la forma de solucionarlo debemos ser responsables y hacerlo técnicamente. Y para eso el Ejecutivo tiene equipos técnicos sólidos y el Congreso, bueno, tiene esa preocupación legítima porque tiene la representación del pueblo. Entonces, yo creo que es bien importante lo que señalas de empezarnos a ponernos de acuerdo y a conseguir consensos. Y en esa línea, respondo a tu pregunta, hay una comisión multipartidaria que esté evaluando una reforma de mediano a largo plazo en el sistema de pensiones. Entonces, el llamado sería a que esta iniciativa, en lugar de aprobarse por insistencia, vaya a esa comisión para que se incorpore de alguna manera una solución a esta problemática específica dentro de esta gran reforma. Sí, señora Bernal, es la comisión que dirige la congresista Carmen Omonte, me parece, la que está buscando proponer una reforma integral tanto del sistema privado como del público. Pero la pregunta es sobre la base de qué pistas técnicas, que quizás usted ha ido previendo, se puede realizar el consenso del que ha hablado justamente Mónica Delta, porque por lo pronto lo único que tenemos seguro es que hay una observación hecha por el Ejecutivo que ha caído muy mal en algunas bancadas del Congreso y que se presentó precisamente, como lo ha recordado Mónica, el día en que se está votando la vacancia presidencial, que creo que era el último día de plazo que le quedaba para observar esa ley. Sí, mira, al margen del día exacto en el que se haya presentado la observación, hay que analizar el fondo de la observación. Y hay dos lineamientos ahí. Un tema de inconstitucionalidad, porque el Congreso no tiene iniciativa de gasto y además los fondos previsionales están protegidos por la Constitución y ahí se ha ido violando este principio, tanto con la devolución de AFP como esta devolución de fondos de la ONP. Y el otro lado, la inaplicabilidad de la norma. ¿Por qué es inaplicable? ¿Por qué? Porque la ONP no tiene unos fondos individuales de los cuales pueda agarrar parte del dinero y devolverle a la gente. No existe esa figura. Entonces, al no tener eso, lo que va a pasar es que no va a poder identificar los aportes de determinados individuos y no va a poder ejecutar el mandato que dice la ley. Entonces, a eso entiendo de que se refiere la inaplicabilidad. ¿Y eso por qué se genera? Porque se quiere atender una problemática con una solución aparentemente populista de devolver dinero, ¿verdad? Pero esa no es la mejor forma, porque por dos razones, en mi opinión, además de las mencionadas. La primera es que se quiere atender de corto plazo la necesidad, a corto plazo la necesidad de unas personas por la pandemia, etcétera. Pero recordemos de que no todas estas personas han perdido sus empleos. Los que estamos afiliados a la ONP y AFP somos trabajadores que tenemos un empleo formal. ¿Cuál es el universo? ¿Cuánta gente estamos hablando? Afiliados a la ONP son como cerca de 4 millones o 3 millones y medio. Pero los que aportamos somos 1 millón, 1 millón 200 mil, nada más. Menos de la mitad. En las AFP son más o menos 7 millones de afiliados y los que aportamos debemos ser a lo mucho 3 millones de aportantes. Entonces, estos trabajadores, nosotros no hemos perdido, gracias a Dios, nuestros empleos. Por lo tanto, si nos ponemos estrictos, no necesitaríamos la ayuda, digamos, esta que se pretende dar. Entonces, hay que identificar quiénes han sido perjudicados por la pandemia y diseñar una ayuda técnica para ellos. Y creo que el Ejecutivo, con sus bonos, está yendo por ese camino. Ahora, eso por un lado. Y por otro lado, el tema de que al devolverle estos aportes a las personas hoy, en el futuro no van a poder adquirir una pensión, porque ya se les ha devuelto esos aportes. Y la pensión es lo más importante en la vejez, junto con el seguro de salud. Entonces, no se podrían dar a estas pensiones cuando ya se devolvieran los aportes. Noelia, ¿cuál sería el prejuicio de punto de vista económico, hablando de cifras, si es que se aprueba por insistencia, como es cacho, esta norma de la ONP? ¿Cuánto le demandaría al Estado? Porque hay justamente una partida importante en estos momentos para otras prioridades, en este caso la emergencia sanitaria. Pero, ¿cuál es el hueco o el forado que causaría en el sistema económico financiero del país? Bueno, las estimaciones que ha brindado la ONP van en un rango entre 15.000 y 18.000 millones de soles, ¿no? Asumiendo, por supuesto, de que todas las personas elegibles, digamos, para su devolución de aportes van y le tocan la puerta a la ONP, ¿no? Entonces, eso es una demanda potencial que se daría en los próximos meses, digamos. Ahora, además de este, digamos, forado fiscal, porque el gobierno necesita conseguir esos 18.000 millones de euros por un lado, ¿no? Está el tema ya más práctico, más de aplicabilidad. Como les decía, no hay una identificación de las cuentas, por lo tanto va a venir, imagínense, la afiliada Mónica y yo no voy a poder identificar exactamente cuándo le tengo que devolver a Mónica, ¿no? Entonces, esas van a ser las complicaciones prácticas que va a tener la ONP. Entonces, ahí entiendo yo que el camino legal es pasar la demanda, ¿no? Y hay otro tema también, cual quisiera pedirle su opinión. Está a punto de aprobarse el tema del 100% de disponibilidad en las AFPs. Esto se habla también como una especie de medida perjudicial para el sistema económico y previsional del país. ¿Cuál es su evaluación al respecto? Te puedo pedir algo, Carlos Noelia. Podemos ir a una pausa, porque es la hora precisamente, y con la respuesta regresamos. Hay más preguntas que compartir. Ya volvemos. Seguimos en Ampliación de Noticias conversando con la economista Noelia Bernal, profesora de Economía en la Universidad Pacífico, además experta, especialista en el sistema previsional, que es un tema importantísimo. Había una pregunta que había planteado Carlos Villarreal antes de la pausa, por favor, que además estaba vinculada al tema de las AFPs. Noelia. Sí, gracias. Mira, la devolución de aportes, o mejor dicho, del fondo de las AFPs, digamos, lo único que va a hacer es agravar la actual situación que tenemos. Ya bastante, digamos, el sistema ya está bastante golpeado, ¿no? Recordemos que en el 2016 se aprobó el retiro de fondos del 95.5% para las personas que se jubilaran, ¿no? Luego se ha venido aprobando una serie de medidas. Primero el decreto de urgencia que sacó el gobierno, donde se retiraban los 2.000 soles, luego la ley del 25%, y ahora esto del 100% en realidad agrava aún más la situación. Si bien es voluntario, recordemos que, digamos, nada es más atractivo que el caso. Lo que pasa es que pierde fuerza, y eso se lo digo poniéndome al otro lado, cuando la ciudadanía escucha desde el primer momento, cuando se planteaban estas cosas, se han ido aprobando, se hablaba de la quiebra del sistema. Como esto no ha ocurrido, entonces dicen, avanza un poquito más allá, y estamos en un proceso electoral donde seguramente la oferta electoral va a tener que ver con estos temas, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Eso de decir la quiebra del sistema también es ponernos en un extremo. En mi opinión, siempre hay que ser responsables, ¿no? Pero sí hay efectos, hay consecuencias graves de este tipo de medidas, ¿no? De las que ya mencionamos, y en esa en particular, porque, como decía, termina de consolidar una serie de medidas para finalmente desmantelar el sistema. No voy a decir quebrar, pero sí desmantelar. ¿Por qué? Porque recordemos que al final el objetivo del sistema es ahorrar para mañana, ahorrar para cuando seamos viejos. Y bueno, eso prácticamente ya se está rompiendo, se está desmantelando, ¿no? Será un sistema de ahorro, llámenlo como quieran, pero ya no es un sistema de pensiones, porque en un sistema de pensiones ya no se permite este retiro de fondos, ¿no? Entonces, de que va a tener consecuencias, digamos, tiene esa primera consecuencia, ¿no? De que se limita o se redefine el objetivo del sistema. Y la otra consecuencia es el tema ya más financiero, porque al retirarse estos fondos, lo que va a pasar es que las AFPs van a tener que liquidar sus activos a los precios vigentes, y bueno, va a haber una caída en el valor de esos activos, y al final las personas que se quedan dentro del sistema van a haber reducido sus fondos, ¿no? Entonces, esa es la consecuencia de un poco el corto plazo, ¿no? Además de ser inconstitucional, ¿no? Que ya bastantes personas lo han señalado, ¿no? Entonces, eso es un poco la preocupación. Ahora, sí hay un grupo de gente que yo creo que, irónicamente, se va a ver beneficiado, porque la ley prevé, o la propuesta de ley prevé, de que las personas que no tengan aportes en los últimos 12 meses, es decir, imagínense una persona que aportó al sistema hace 10 años, aportó un año, dos años, y nunca más aportó, porque se volvió, no sé, independiente, o salió fuera del país, quien sea. Y a esa persona que tiene uno o dos años de aporte, bueno, ellos van a poder retirar el 100% de sus fondos rentabilizados, ¿no? ¿Por qué digo que se beneficiaría? ¿Por qué? Porque como hoy esta persona no aporta, su fondo no está creciendo, pero, sin embargo, paga comisiones, porque recordemos de que en el sistema hoy prevalece la comisión por saldo administrado, por lo tanto, el sistema le cobra una comisión a esa persona, pese a que esa persona no está aportando nada más. Entonces, ese fondo se va reduciendo, esa comisión se va comiendo parte del fondo. Entonces, ese grupo de personas, sí se puede ver beneficiado, ¿no? Pero, la verdad, no tengo los números, no sabría decirte cuántos son, pero sí habría un grupo de ese tipo. Ahora, usted dice que no hay mayor riesgo de que quiebre el sistema, pero, por una parte, el fondo de las AFPs era usado para inversiones en obras públicas que no se harán. Y más grave es la situación de la ONP, que, a fin y al cabo, es una institución que tenemos hace más de 80 años, que, sabemos, tiene problemas de financiamiento graves, que tienen una causa en nuestra demografía, y que se verán privadas de fondos que no poseen. Es el Estado que tendrá que poner plata de todos los peruanos para, entre comillas, devolver cotizaciones que se hicieron para la vejez de personas que no tendrán pensión ya cuando sean de la tercera edad. Sí, Fernando, yo comparto tu preocupación. Cuando digo que, digamos, no es que el sistema va a quebrar, es porque, efectivamente, tampoco es que va a pasar lo que antes se tenía con esos retiros del 25% o del 2.000 soles, se tenía ese quiebre. Con ese retiro del 100% va a haber un retiro masivo, pero tampoco es como le digo que va a ser tampoco tan dramático. El tema es preocupante, claro que sí, sobre todo porque se observa que se está desmantelando todo el objetivo de ahorro de largo plazo y otorgar pensiones del sistema, para mí eso es lo más grave, que se está cambiando el diseño del sistema. Ya no es un sistema de pensiones, es un sistema de ahorro de 2, de 5, de 10 años, llámenlo como quieran, pero ya no es un sistema creado para dar pensiones, ni por el lado de AFP, ni por el lado de la ONP, porque en ambos casos se está devolviendo aportes, se está devolviendo fondos, ¿verdad? Entonces, básicamente, yo lo veo como un sistema de ahorro de corto plazo, de mediano plazo a lo mucho. Ahora, yo, digamos, esta observación no lo digo con alegría, lo digo más bien con preocupación, porque eso nos debe llamar a reflexionar por qué estamos, de alguna manera, desmantelando un sistema que hemos venido construyendo con mucho esfuerzo desde los 90. Recordemos que en los 80 nuestro sistema estaba quebrado, como bien recuerdas, ¿no? La ONP, el sistema nacional, terminó quebrado en los 80 porque también vivimos una crisis súper difícil. Ahora, de los 90, en adelante hemos construido esto de aquí y ahora otra vez lo estamos desmantelando. Bueno, nos tocará volver a construir sobre lo que quede, volver a reflexionar y volver a construir para, ojalá, ojalá construyamos un sistema más robusto a prueba de estas crisis polpopulistas, digamos. Noelia, hay un tema que ha generado mucha preocupación y se refiere a un tema vinculado con la recaudación de impuestos. Hay un fallo muy importante que se debe emitir en el Tribunal Constitucional sobre un pedido de prescripción de deudas tributarias por cerca de 3.209 millones de soles, ¿no? Hay 26 empresas que han pedido cogerse esta prescripción. Una situación así, ¿qué impacto tendría, básicamente, en la recaudación tributaria? Porque usted sabe que el gobierno en este momento necesita activos para temas prioritarios. Pero, ¿qué consecuencias traería? Mira, no estoy tan involucrada en el tema específico como mencionas, lo he leído de manera general y te puedo decir que, en general, como bien dices, estamos en una etapa en la que necesitamos recaudar dinero. ¿Por qué? Porque tenemos muchas demandas de gastos. Entonces, de verdad, cualquier prescripción, cualquier exoneración, cualquier medida de ese tipo, lo que hace es simplemente reducir nuestra capacidad de recaudación, capacidad de generar dinero. Entonces, yo creo que más bien ahí el esfuerzo tendría que ser en tratar de maximizar esta cantidad de recaudación, ¿no? Y entonces, ahí, bueno, esperemos que el tribunal se pronuncie en ese sentido, ¿no? En tratar de ampliar la base de recaudación, y no en el sentido contrario, ¿no? Bueno, me parece que el Tribunal Constitucional, y además estamos en medio de toda una discusión en términos legislativos de quiénes van a ser los reemplazantes dentro del TC, pero tienen muchísimo trabajo, teniendo en cuenta la cantidad de iniciativas que se están aprobando en el Congreso, que tienen una motivación, no necesariamente en el conocimiento de la materia, porque entiendo que incluso, solamente una pregunta rápida, usted fue convocada por la Comisión para hablar del tema previsional, ¿no? Pero no deben haber escuchado mucho, ¿no? Sí, Mónica, gracias. La Comisión ha invitado a varios expertos. Claro, me imagino, pero usted ha sido una de ellas. Yo, sí, yo fui una de ellas, les di mi disposición, mis sugerencias, pero claro, digamos, el Congreso tiene las atribuciones de tomar, digamos, o hacerle caso las recomendaciones a quienes creen conveniente, ¿no? Ahora, yo con eso quiero decir que, en verdad, en esta oportunidad, a diferencia de otros años, yo veo al menos la presencia un poco más mayor, más frecuente de expertos que han expuesto sus posiciones y una discusión más abierta. En la Universidad Católica, por ejemplo, se ha discutido mucho de estas modificaciones, de estas propuestas, la misma asociación de FP, se ha hecho eventos, el mismo Congreso. Entonces, de alguna manera, digamos, quizás soy un poco ingenua, pero veo que hay un poco más de debate sobre el tema. Ahora, ¿qué salga? Pero no tanto en el Congreso, ¿ah? Por ejemplo, sobre jueces constitucionales, no se ha recogido la opinión de técnicos, diciendo que luego habrán cinco días para que la opinión pública diga algo, pero no ha sido convocado antes de la redacción especialista en los temas que tienen que ver con la elección de los jueces constitucionales. O sea, no siempre es así el caso. Usted tuvo más bien suerte de haber sido convocada. Sí, es cierto, Fernando, lo que mencionas. Ahí lo que yo diría es, digamos, es labor del Poder Ejecutivo hacer, o acercarse al Poder Legislativo. O bueno, viceversa, ¿no? Ambos tendrían que acercarse, porque eso es justamente hacer política pública. ¿Ya? Hay excelente evidencia internacional en un documento del BID que leí hace poco, que justamente los países desarrollados con políticas públicas sostenidas en el tiempo son aquellos países que logran, de alguna manera, ponerse de acuerdo en su poder ejecutivo y su poder legislativo, lo que mencionaba Mónica al inicio, un consenso. Un consenso. ¿Qué palabra más difícil de aplicar, ¿no? En un consenso, digamos, en un contexto como en el que estamos en nuestro país, pero sí, es lo que se necesita. Habría que tener cuerdas separadas entre la política pública y la política secas, que es el asunto de fondo que no estamos viendo entre los poderes más importantes de un Estado como el peruano. Bueno, le agradecemos, Noelia, muchísimo su buena disposición. Muy gentil a Noelia Bernal por estar con nosotros y vamos a regresar con el presidente de Cofide. Se ha activado un fondo de apoyo empresarial a MIPES en el sector turismo, que es el sector, como hemos dicho desde el principio de la pandemia, más golpeado de los últimos seis meses. Regresamos luego del gran resumen.